que está sacudiendo todos los titulares de los periódicos, también programas televisivos, pues la muerte de Armando Vega Gil y tras la muerte de este personaje se dio a conocer un audio en el que se realizan las reflexiones acerca de su entorno después de que apareció una acusación en su contra por acoso con el hashtag Me Too, lo que le llevó a quitarse la vida. En el audio explica que se encuentra acorralado y habla del irreparable daño a su credibilidad. La muerte del músico ha causado conmoción en todos los ámbitos debido al contexto en el que se desarrolló. Guionista del Wiri Wiri, creador de sátiras musicales y activista, eran bastas sus actividades artísticas con más de 30 libros, al menos 5 cortometrajes, varios guiones para televisión y cine, innumerables canciones y una carrera de más de 3 décadas en la música. Armando Vega, de 65 años, era un polímata al que además le gustaban los gatos y llorar, el artista anunció su suicidio en Twitter luego de las acusaciones hechas con el hashtag Me Too, músicos mexicanos. Aunque se supiera la verdad, se aclarara incluso penalmente, ya me hicieron polvo, ya no tengo no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños y adolescentes, entonces me voy a quedar sin trabajo. Tarde o temprano la gente va a ir abandonándome porque una editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho. ¡Gracias!